La reanudación de los trabajos de construcción en los hospitales de Darien, Chiriquí y Colón están entre las prioridades del presidente José Raúl Mulino. El trabajo que está haciendo el ministro de Salud, Fernando Boigalindo, en recobrar una enorme cantidad de obras que estaban en proceso de construcción o abandonadas como son los hospitales que ya el país conoce, de Bugaba, Metetí, algunos otros en otras partes del país. Él estuvo ayer en Darien, vio el avance, dio la orden de proceder para que la empresa que sustituye y vaya a terminar Metetí pueda empezar como Dios manda y poder tener ese importante hospital para el área de Darien terminado, qué sé yo, año y medio, es lo que más o menos me han dicho. Yo estuve ahí, el hospital está bastante avanzado en cuanto a estructura y muy deteriorado en cuanto a saqueo y vandalismo, pero bueno, así están las cosas. El de Bugaba tiene árboles que le nacen adentro del hospital, así que no es muy distinta la cosa, es mi pueblo, así que a los bugabeños les digo que estoy muy empeñado en el tema del hospital de Bugaba, que será una realidad. El hospital del niño, con un avance físico de 43.13% y se le está dando un seguimiento detallado para que se termine lo antes posible, ahí en la avenida Balboa. Va bien, pero sí tiene, si mal no recuerdo, un año de atraso respecto del cronograma de culminación de obras. El hospital Amador Guerrero de Colón, a los queridos colonenses, mi amigo García Damaso, 80.8% de avance. Yo creo que ese hospital lo podemos terminar, si no a fin de año, los primeros meses del próximo año, a fin de dotar a Colón de una obra de salud, de infraestructura de salud, altamente y por mucho tiempo esperada para el pueblo de Colón.